¡Fiesta! Dale mami, dale mami, pa' abajo Dale mami, mami, déjate caro Dale mami, que yo sé que tú eres loca Estás como el queso italiano, ricota Estás bailando noche y día En el tubo buscando lotería Culo caliente, sangre fría Y tú lo que eres es una asesina Y yo lo que quiero es locura Mira, ve que bola con tu amiga Yo lo que quiero es gozar Y cantar Toda la vida Cantaré Tomaré 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 Y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Mami, 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 vamos de fiesta Por todo, todo, todo el mundo Yo sé cómo, cómo te gusta Yo soy primero, nunca segundo Mami, 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 vamos de bari No mami, aquí no hay Ferrari Aquí lo que hay es chorizo chicle Y se acabó el chicle Capice Yo lo que quiero es locura Mira, ve que bola con tu amiga Yo lo que quiero es gozar Y cantar Toda la vida Cantaré Tomaré Tomaré Y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Le' even Escuchen mis canciones yo canto para vivir y alegrar los corazones yo canto para el amor y para los más amores yo canto para vivir y alegrar los corazones y yo lo invito a ti porque hoy contividimos así le lo le lo ley je lo ley nie lo le lo ley nie lo le lo leye ni lo le lo le lo ley nie lo le lo ley que rico esta nota vamos a llenar Como decía María, mi papá decía siempre Esto es tremenda descarga